El cerro de Santa Bárbara recuperaba su aspecto habitual tras las labores de limpieza de la brigada del ayuntamiento en la mañana de este lunes. Después de algo más de una hora y media de trabajo y las acciones de recogida por parte de los asistentes al cerro, este espacio calamochino presentaba normalidad en su terreno a falta de terminar de recoger las bolsas de basura y los contenedores. Y es que los vecinos y vecinas de Calamocha volvieron a acudir a la ermita este domingo 7 de mayo para celebrar el cerro. Este año contó con algo menos de asistencia a pesar de la jornada soleada que se vivió. A la cita no faltaron habituales cumpliendo con su particular tradición. Como hace 19 años que llevo subiendo, corriendo y para mí es muy gratificante el subir corriendo haciendo deporte y encima la emoción que me invade ver a esta gente y a mi madre, a Santa Bárbara que he venido a saludarla. En el comienzo de esta festividad los encargados del gasto de la cofradía de Santa Bárbara se mostraban satisfechos. Como veis animado, ahora estamos con la cata de poches, hemos echado el almuerzo para los bomberos, para la protección civil, para nosotros. Bien, muy animadico, buena temperatura, cremica de sol, algún capullo, bien, todo bien, estupendo. La gente está respetando muy bien, han venido tanto forestales como bomberos y tal, se han dado una vueltecita y la gente está respetando todo al 100%. En la mañana del domingo no faltó la misa en honor a Santa Bárbara que volvió a reunir a varias decenas de calamochinos. Para que donde estoy yo estéis también. El día del cerro ya se sabe que las primeras horas se destinan para instalar los conocidos casetos que algunos grupos organizaron a última hora. Es que estamos cada uno estudiando afuera, que es el primer año y mala gestión, pero al final ha ido bien. Es, esperamos que bien, hombre, por supuesto, como todos años. Todo a última hora. El día se prepara bien. Bien, aunque un poco deprisa porque estábamos de exámenes, pero bien. Con mucha emoción. Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de que llegas este día ya. Está el cerro encantador, está como todos los años, yo creo con más, ¿verdad? ¿Hay más gente? Entre la lista de obligaciones en el cerro y tras instalar los casetos hay que reponer fuerzas con un buen almuerzo. Pancita hemos almorzado. Fritos y un poco de papada y un poco de, bueno, un poco de galufín. ¿Qué esas? Con pancita. Voy a coger, no se podía hacer fuego, hemos cogido el paellero y un butano y nos hemos puesto a hacer las ahí. Y es que este año, condicionado por las altas temperaturas y el riesgo existente de incendios, se prohibió encender hogueras, por lo que tuvieron que cambiar el menú típico del día. Macarrones y pechugas. Fidegua tenemos. Hemos traído ensaladilla, cosas que no se han hecho las madres. Vamos a hacer una paella porque bueno, eso va a hacer fuego. Tenemos macarrones con tomate y chalchichas. Luego también tenemos tortillicas y jamón para merendar. Pues ahora a ver lo que sale. Primero la misa, primero la misa y ya está. La hidratación en la jornada del cerro es fundamental, por lo que no faltó la bebida típica en este día de celebración, el ponche. 90 litros para 9. Para lo que se volvió a hacer el concurso de ponche con 30 participantes, que contó con un jurado muy agradecido por la función que desempeñaban. Estamos fenomenal. Bastante difícil la verdad, pero bueno, agradecidas. Desde el curso que nos pagó el gasto de enología y de fruta en Fraga y en el campo de Borja, la verdad es que nos ha servido mucho y nos estamos haciendo lo mejor que podemos. Lo que más se agradece es la sombra que nos han puesto, que estamos aquí de maravilla. Las risas, las confidencias y el hecho de compartir momentos inolvidables también dejaron chistes para el micrófono de Calamocha TV. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál crees? Pues diría que por tus ojos los azules. No, verte. Siendo el primer domingo de mayo y parte de la tradición calamochina, este año también se montó el rincón para felicitar a las madres en su día, como todos los mensajes que dejaron en Calamocha TV. Mamá, mamá, te quiero mucho. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día a todas las madres! ¡Felicidades a la Ana Cris y a la Juli! ¡A la Juli sobre todo y a la Ana Cris! ¡Felicidades, mamá! Aunque en el tema de estudios y por ahí no sea el mejor, te quiero demasiado. ¡Olé! ¡Muchas felicidades, mamá! ¡Felicidades a todas las madres! ¡Os queremos! ¡Felicidades, mamá! ¡Os queremos! ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! Bueno, y felicitar a las mamás, claro, hombre. ¡Felicidades a la madre, claro! ¡Felicidades a todas las madres guapas y hermosas y a todas las mujeres del mundo! ¡Felicidades, mamá! ¡Muy, a todas las mamás, claro! ¡Felicidades, mamá! ¡Te quiero! ¡Felicidades, mamá!